El próximo caso llega de manos de la señora Rosario Tarazona y la señora Rosario nos pregunta que si una comunidad, una junta de condominio, un administrador puede obligarla a pagar en moneda extranjera, en divisas y no en bolívares, que ella está de acuerdo en que se proteja el monto del condominio en divisas porque es una medida que indudablemente ayuda a la comunidad, pero ella nos dice que la presidenta del condominio dice que debe pagarse en divisas y ellos no tienen por qué cambiar los bolívares a dólares porque en estos cambios se producen algunos inconvenientes y que ella es responsabilidad de cada uno de los copropietarios. Y esto es un tema interesante porque hay personas que dicen que hay que obligatoriamente permitir que el pago se haga en moneda nacional, en bolívares que es la moneda nacional y otras personas que dicen que puede haber un pacto en contrario. Uno de esas personas que sostienen ese argumento justamente es el doctor Oscar Borges Gustavo porque Oscar dice que el artículo 128 de la ley del Banco Central y el convenio cambiario número uno prevé que las obligaciones que se contraigan en moneda extranjera solamente se paguen en moneda extranjera porque existe un acuerdo. ¿Qué significa esto? Que si hacemos una asamblea de copropietarios convocada válidamente o una consulta por escrito válidamente convocada, un acta legalmente establecida como un acto jurídico, han pasado los 30 días sin que nadie impugne ese acuerdo tomado por la comunidad de copropietarios y ya sea vinculante y de obligatorio cumplimiento para todos inclusive para los que no hayan asistido a esa asamblea y ahí se acuerde o se asume ese acuerdo que esa obligación va a ser solamente pagada en divisa porque el proveedor no los está exigiendo porque la comunidad de copropietarios, perdón, la junta del condominio del administrador no quiere hacer papeles de ente cambiario porque no son sus funciones. Cualquier razón que se haya esgrimido y que se haya aprobado con el foro insuficiente y quede de alguna manera firme porque han pasado 30 días, desde ese punto de vista esa obligación tiene que pagarse en divisa. Entonces es mi responsabilidad buscar la divisa y entregarla. ¿Qué es lo que puede pasar? Oye, que esa persona sea una persona de la tercera edad que no salga para la calle, que no tenga cómo hacerlo, que tenga los bolívares, pero no tenga cómo hacer ese pago en divisa porque no sabe, no conoce cómo es el manejo del cambio de las divisas. Bueno, tal vez ahí un vecino amable, solidario, puede hacerle ese favor a ese vecino cuando los argumentos justamente justifiquen la imposibilidad que tenga el propietario de cumplir con ese acuerdo que ha tomado la comunidad de copropietarios. Pero si no se toma ese acuerdo, si esa disposición no existe, no hay un acuerdo que diga que todos se comprometieron a eso, el administrador y la Junta del Condominio tiene que recibirle el pago en bolívares y encargarse de ese cambio que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 128 de la ley del Banco Central dice que cuando no existe acuerdo en contrario, salvo acuerdo en contrario, las obligaciones contraídas en dólares se pagarán en bolívares a la tasa de cambio del día que se produzca el cambio. Eso lo dice el artículo 128 de la ley del Banco Central y ustedes pueden verificar directamente buscando la legislación. Yo estoy ahorita buscándola para tratar de leérsela para que todos podamos entender cómo es ese artículo 128. Dice que las obligaciones convenidas en moneda extranjera, salvo acuerdo en contrario, el deudor se libera pagando su equivalente en moneda de curso legal al tipo de cambio corriente en el lugar de la fecha de pago y bajo la tasa de la ley del Banco Central. Así lo establece esa legislación. Entonces tenemos que estar pendientes de esa situación. Si usted es una persona de la tercera edad que se le hace muy difícil, pues pídale a otro vecino que le haga el cambio. Siempre y cuando esa decisión haya sido tomada en asamblea por una circunstancia muy particular que debe estar siempre relacionada con el proveedor. El proveedor nos contrató en divisa. Tenemos que hacer ese pago a la brevedad posible en divisa y le pedimos a todos y cada uno de nosotros que hagamos el esfuerzo por presentarlo en divisa. Y tener la posibilidad, esa junta de condominios, de prever algunos casos que por solidaridad deben ser cubiertos, deben ser trabajados. A lo mejor no hacerle el cambio a todos, pero sí a dos o tres personas, a un grupo de personas de la tercera edad o que no tengan mayor relación con la divisa, porque no todo el mundo lo hace, para poder solventar. Eso es un tema de solidaridad más que un tema legal. Así que, señora Rosario, pueden obligarla a pagar en divisas y no en bolívares si la comunidad de copropietarios en una asamblea válida o en una carta consulta que ya ha quedado firme porque no ha sido impugnado, ha sido decidido. ¿Bajo esas circunstancias? Sí. Bajo otras circunstancias deben aceptarle los bolívares a la tasa de cambio del día y que usted se prepare para hacer el pago, no del día que salió el aviso de cobro, sino del día que efectivamente usted vaya a hacer el pago. Esa es la respuesta que le damos desde el Servicio Público de Atención Gratuita de nicondominio.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!